Se trata de un producto icónico para la agricultura familiar campesina de Maule. En el predio de Erasmo Valdés, ubicado en la localidad de Quiñantu, al oriente de esa comuna, se celebró la quinta versión de la emblemática Fiesta de la Cebolla, un punto de encuentro para la gente que trabaja estas nobles tierras y que sirvió para fortalecer su rol. Estamos tratando de articular a las empresas del agro y a las instituciones del agro con nuestros agricultores. Ellos no tienen mucho tiempo para andar recorriendo empresas, para conocer productos, la nueva información que sale, las instituciones del agro. Trajimos también a otras instituciones como Servio para que les dé una charla de cómo postular a vivienda, mejoramiento, bienes nacionales para un tema de regularización del dominio de la propiedad, el SAC para hablar de influencia aviar que nos está afectando ahora. Entonces estamos trayendo la información al campo, a los agricultores, en una actividad que está saliendo bastante preciosa hasta el minuto. Con el impulso del Programa de Desarrollo Agrícola de la Comuna Prodesal, la jornada se desarrolló en el contexto del cierre de la temporada de las cebollas, una puesta en valor que rescata el ejemplo de Don Erasmo en este ámbito de constante crecimiento dentro de sus 13 hectáreas de cultivo de hortalizas, muchas de las cuales tienen a Talca y Concepción como destino. Bueno, yo siempre he estado disponible con Procesar, INDAP, siempre le daba apoyo, siempre han venido para acá a hacer sus charlas, hay días de campo también que han venido, siempre vienen para acá todos los años. Viene gente de afuera también que vienen con técnicos conocidos, que me traen gente a ver el campo aquí, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacerlo porque hay que mostrarlo para que la gente aprenda y demostrarlo que uno ha aprendido tantos años. Esta fue una oportunidad para acercar herramientas y posibilidades de crecimiento para cada uno de los más de 100 productores que acudieron a la muestra de acuerdo a sus necesidades, algunos con invernaderos y otros dedicados al cuidado de animales. Oiga, todos estos estalques que traen para acá, oiga, que invitan, bueno, porque imagínense salir nosotros, pongamos a Lila, a cada uno a Talca, sale un poquito difícil y aquí los tenemos todos juntos, ya, también en nacionales tenemos que hoy día por acá también, ya, que es una ayuda grande para los agricultores, así que al final, oiga, todo esto es bueno, oiga, para los agricultores, para que vean. Lo encuentro excelente porque es una medida de llegar al usuario y de ponernos al día con las actividades agropecuarias, agrarias, tener un mejor manejo en el sistema agropecuario. La quinta versión de este certamen permitió exhibir diversos adelantos que serán útiles para este sector productivo, palanca de progreso y desarrollo para esta comuna de carácter agrícola, capacitaciones, charlas, junto a una muestra de empresas públicas y privadas en este ámbito. Hay varios desafíos, algunos forzados por el cambio climático. Tenemos que producir, ojalá, cada vez más limpio y respetando nuestro suelo, nuestro medio ambiente, nuestras aguas de riego. Entonces estamos trabajando mucho en ese tema con compost, con lombricoposteras, utilizando productos que no dañan el medio ambiente ni las personas, productos orgánicos, fabricando productos orgánicos. Hemos desarrollado varias actividades para que la gente pueda hacer insecticidas con productos naturales, fertilizantes de productos naturales. Innovaciones que poco a poco comienzan a ser parte de lo cotidiano en los predios agrícolas de Maule. Otro punto no menor dice relación con el cuidado del recurso hídrico a consecuencia de la escasez del agua para riego. Estamos muy preocupados de tratar de todos los años estar tecnificando. Esto no es rápido, pero sí estamos postulando proyectos todos los años. Y otro tipo de maquinarias que necesitan nuestros agricultores. Entonces estamos pendientes de todo. Estamos ahora con el tema de la influencia aviar, que también tenemos que estar preocupados de eso, de dar recomendaciones, de estar atento con el SAC, de avisar al SAC si encontramos algún foco. En fin, nosotros nos preocupamos de todos los rubros. Acá tenemos a Arta Florista también, que nos preocupa su desarrollo, que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años y súper estable el negocio de la flor. Entonces estamos preocupados de todos los rubros. Rubros que asumen estas estrategias para mejorar la calidad de las diversas producciones obtenidas desde los campos de Maule sin perder la categoría que da forma a su principal emblema, como es el caso de la cebolla, hortaliza que es la reina de este evento.